Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo utilizar el modo de eficiencia en Windows 11. Podemos poner todo el software con este modo y así consumirá menos recursos. Hasta un 75% afirman desde Microsoft. Vamos a ir al grano, vamos al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho y abrimos en la lista de tareas. Obviamente ustedes lo pueden abrir desde cualquier ubicación, con el atajo de teclado, etc. Bueno, yo voy a decir cómo a mí me gusta hacerlo. Me voy a la columna de CPU, hago un clic, quiero de ratón, para que se ordenen por carga de CPU. Ahora mismo los de arriba son los que más consumen, entonces si veo alguno que no es prioritario para mí, por ejemplo, tengo aquí un programa que es de fondo de escritorio, el cual no me importa que no trabaje a pleno rendimiento, por eso voy a pulsar con el botón derecho y voy a utilizar el modo de eficiencia. Ahora clic, quiero de ratón, bueno, se me abre una ventana preguntándome si realmente quiero activar el modo de eficiencia para este software y nos explica ahí cómo trabaja. El modo de eficiencia reducirá la prioridad de los procesos y aumentará la eficiencia energética, pero puede causar inactividad en determinados procesos. ¿Desea continuar? Sí. Hago clic en activar y ya nos marca en el administrador de tareas que está activado el modo de eficiencia para este software. Hay muchas aplicaciones que no son compatibles, como por ejemplo correo, yo pulso el botón derecho y no me aparece la opción. Samsung Flow tampoco, el blog de notas tampoco, el que más me consume es Camtasia, pero obviamente estoy grabando y para mí es un programa importante, no le voy a activar la función. Y bueno, digo este último para que entienda cómo se utiliza, espero que os haya gustado y que os sirva. Dejarme por favor cualquier comentario que eso me ayuda muchísimo, me pueden preguntar lo que quieran, si tienen alguna duda, etc. Un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao. Chao.